¿Cómo respondemos a la realidad? En este video, que corresponde a la orientación a objetos. Como ya deben saber dentro de las definiciones, es importante entender lo que es un objeto y lo que es una clase. Una clase la vamos a definir como el mapa, los planos que definen cómo van a ser los futuros objetos que se creen, ahí viene la palabra instanciar, que se instancien en base a esas clases. Por ejemplo, podemos decir que este objeto que tenemos acá tiene un nombre, un apellido, un root. Entonces, ese objeto fue creado en base a una clase. Esa clase le dijo a ese objeto que iba a tener un nombre, un apellido y un root. Y además iba a tener un comportamiento que lo iba a llamar, por ejemplo, obtener nombre. Entonces, cada vez que le diga al objeto obtener tu nombre, me lo va a decir de vuelta. Entonces, como tenemos una clase definida y que dice cómo se va a comportar, yo puedo decir, ahora quiero otro objeto. Y tengo un objeto que es igual al otro de acá, porque tienen los mismos atributos y los mismos comportamientos. Pero ojo, si yo comparo los dos objetos, son totalmente distintos, pero son del mismo tipo. Es así que en este video vamos a aprender a cómo se crea un objeto, cómo se hace una clase y cómo se hacen las instancias para utilizar los conceptos básicos de orientación a objetos. Hemos creado un proyecto en NetBeans exactamente igual que siempre, por si acaso. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer es, imaginemos que queremos trabajar con datos de personas. Su nombre, apellido, edad y un conjunto de datos que queramos manejar. Entonces, hasta ahora, la solución natural de cada uno sería, por ejemplo, Ah, mira, string, nombre persona. Luego tendríamos un int, edad y tendríamos el root persona. Súper bien, podemos llenarlo, podemos hacer lo que se nos ocurra. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero tener un conjunto de valores, pero quiero tener personas multiplicado por 10.000, o 100.000, o 2.000.000 de personas? Entonces, sucedería que tendría que hacer tantas colecciones como tipo de datos tengo, y manejarlos de forma sincronizada. O, la otra opción es crear algo nuevo que hoy día vamos a ver, que son los objetos. Entonces, es importante partir señalando que un objeto se crea a partir de una clase. Un objeto es el resultado de instanciar una clase. O sea, miramos la clase, que es como un mapa, y decimos, esto es lo que va a tener y cómo se va a comportar. Creo objetos en base a esa clase. Entonces, el primer paso, vamos a crear una clase llamada Persona. Luego vamos a crear un objeto, o dos o tres objetos que interactúen, y de esa forma vamos a entender los conceptos básicos que nos ayudan a trabajar con los objetos. Entonces, acá tenemos nuestro proyecto de NetBeans, y acá sobre el Package vamos a hacer un clic derecho, vamos a poner New, y vamos a poner una nueva clase. En este caso, a la clase le vamos a llamar Persona. Vamos a finalizar el proceso, y nos va a abrir un nuevo archivo, que en este caso se va a corresponder a lo que es la clase. La clase, como ya deben saber de los contenidos teóricos, tiene una estructura donde siempre parte con lo que corresponde a los atributos. Entonces, en este caso vamos a definir un string que corresponde al nombre de la persona. Al root. Ahora, considerar que el root la vamos a denominar su clave primaria, o sea, el elemento que hace que sea único dentro de los objetos. Entonces, si alguien dice, quiero saber el estado de un objeto, o quiero comparar los objetos, lo puedo hacer por el root. Más adelante vamos a tocar el tema de la referencia. Y por último, vamos a terminar con un entero, que va a ser la edad. Tenemos la edad, tenemos el nombre, y tenemos el root. El segundo bloque, que corresponde a la declaración de un objeto, o la construcción de una clase, perdón, y corresponde a lo que es el constructor. Entonces, acá nosotros tenemos la opción de insertar código, e insertar un constructor automáticamente. Ahora, es importante de que, por ejemplo, vamos a generar ese constructor, pero es importante de que los constructores sepamos hacerlos manualmente. Entonces, el constructor debe ser público para poder ser invocado. Luego, el nombre del constructor se tiene que llamar exactamente igual que el nombre de la clase, en este caso persona. Y luego viene el listado de parámetros que vamos a recibir para asignárselos a nuestros atributos. Estos parámetros, más adelante vamos a hablar sobre ellos, porque no solo sirven para eso, pero inicialmente sí. Entonces, vamos a decir que tenemos un string llamado root, tenemos un string llamado nombre, y tenemos un int llamado edad. ¿Aca sucede algo? Porque después vamos a asignar, vamos a decir, mire, el root se iguala al que recibimos, pero aquí hay un problema. ¿Cómo sabemos con cuál de los dos vamos a hacer la asignación? ¿Cuál es cuál? Entonces, cuando nos queremos referir a la variable de instancia, al atributo del objeto, le agregamos la palabra reservada a this. Entonces, cuando yo diga this punto, me va a mostrar los atributos que tenemos dentro de esta clase. Entonces, en este caso, el root está diciendo que es s. Y si yo coloco root ahora acá, sabemos que s es el que estoy recibiendo por parámetro. Y de esa forma se hace la distinción cuando hay nombres que se llaman exactamente iguales. La mayoría de las personas lo que hace es que a los atributos, o sea, a los parámetros, perdón, les llama de otra forma, para evitar hacer el uso del disk, pero es una buena práctica para que las variables sigan teniendo representatividad en base a lo que hacen. Ya tenemos el constructor. Entonces, el tercer bloque corresponde al de los métodos. Para eso vamos a explicar un poco lo que vamos a hacer dentro de los métodos y lo que es un método. Los métodos corresponden al comportamiento que va a tener a futuro el objeto. El primer bloque que debemos tener en consideración son los denominados getter o setter. Perdón, getter y setter, porque son distintos. Un getter se llama get, porque viene de get, lo que hace es que obtiene ciertos datos que generalmente son atributos. del objeto. El setter, de setear, lo que hace es que le da valor a un atributo en particular. Por ejemplo, nosotros vamos a implementar un get in set, pero solo para los atributos nombre y edad. Entonces, en este caso, tiene que ser de tipo público. Y todo esto en base a la visibilidad. Si yo no lo hago público, no voy a poder acceder a ese método después cuando haga una instancia de esa clase. Entonces, tenemos público. Vamos a asignarle acá un string, porque es de tipo string, y vamos a hacer un get nombre. En este caso, no vamos a tener ningún parámetro en el método. Y lo que vamos a hacer es retornar el nombre. Y esa forma está listo. Vamos a hacer otro público, pero en este caso va a ser entero, porque vamos a obtener la edad. Mencionar que el nombre get edad o get nombre es una convención. Podría decirle, por ejemplo, dime tu edad. Y el objeto me diría la edad. Entonces, vamos a retornar la edad. Y luego vamos a hacer un método público, que es de tipo void, porque no va a tener un retorno, sino que simplemente va a recibir algo y va a ejecutar la acción. Entonces, vamos a hacer un set nombre. Le vamos a permitir cambiar el nombre a la persona. Para eso vamos a recibir un string llamado nombre nuevo. Y vamos a decirle que el nombre de la persona es igual a nombre nuevo. Y de esa forma ha terminado el método. Estos métodos son como cualquier otro, como cualquier otro método, y permite hacer cambios sobre ellos. Como estándar, generalmente siempre se hacen los get y los set para todos los atributos. De hecho, ahí nos está señalando de que una de las cosas que nos falta, en este caso, es el set para el root y la edad. Ahora procederemos a hacer uso en el main de ello para poder crear nuestros primeros objetos en base a una clase. Para hacer uso de eso, nos vamos a ir al main. Y ahora podemos crear la cantidad de objetos que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que vamos a tener persona y le vamos a llamar profesor. Esa es la declaración. Como se dan cuenta, cumple con la misma condición que un string, por ejemplo, tipo de dato y nombre de la variable. Luego, eso es conocido como una referencia. Un punto en el espacio, pero que no referencia, no apunta a nadie. Entonces, es hora de hacerle una asignación de un valor. Entonces, vamos a decir que profesor es igual a new persona y le tenemos que pasar los datos que necesita para poder ser creado. En este caso, tenemos que mantener el orden. Root, nombre, edad. Por ejemplo, 18, 7, 7, 8. El nombre. Y por último, la edad. Y de esa forma, tenemos creado un objeto asignado a la variable profesor que es de tipo clase persona. Entonces, ahora podemos hacer las operaciones sobre ellos. Por ejemplo, vamos a crear una variable string que se llama nombre. y va a tener un valor inicial. Va a tener el valor que profesor le va a decir como su nombre. Entonces, después yo puedo decir que el profesor se llama dos puntos y uso la variable nombre. Después puedo accederlo directamente sin necesidad de hacer ese juego. Si lo echamos a correr nos vamos a dar cuenta de que aquí dice que el profesor se llama Juan Pérez y lo está sacando directamente del objeto. Por ejemplo, podríamos decir ahora que su edad es dos puntos y decimos directamente profesor punto get edad y lo mostramos directamente sin necesidad de una variable auxiliar. El profesor se llama Juan Pérez su edad es 25. Imaginemos que el profesor ahora va a estar de cumpleaños entonces va a tener 26. Profesor punto vamos get edad perdón no, hay que ver el set que tenemos implementado el get solo para obtener profesor punto ah, set nombre ya. No se va a llamar igual se va a cambiar el nombre. Ahora se va a llamar Marcelo Fernández entonces el profesor ahora se llama Marcelo Fernández comprobémoslo el profesor se llama ahora dos puntos y vamos a decir que profesor nos diga su nombre a través de el get nombre lo vamos a echar a correr y el profesor se llama ahora Marcelo Fernández y es así como nosotros podemos ir haciendo juego con los objetos por ejemplo podemos crear otro otro objeto que se llame director también va a ser también va a ser una persona donde va a tener un root va a tener un nombre y va a tener una edad entonces por ejemplo ahora podríamos decir acá que vamos a mostrar la información es decir el director y vamos a mostrar a director ojo el tipo de dato acá es importante lo que hice porque en el primer ejemplo teníamos separado la declaración con la asignación en este caso declaramos y hicimos la instancia de inmediato entonces director punto y get nombre lo echamos a correr y el director se llama Francisco barra entonces que podemos hacer después pedirle los datos al usuario crear objetos con los datos que no ingresan los usuarios y hacer manejo de todos los datos metidos dentro de objetos porque la clase lo provee así según como la diseñemos en vez de estar haciendo manejo de dato por dato por separado estos quedan todos dentro de esta burbuja que es un objeto si eso ha sido por ahora pronto vamos a ver otro video donde vamos a aprender a usar colecciones por ejemplo arreglos donde vamos a tener muchos objetos referencias a objetos y lo vamos a manejar de una forma mucho más fácil cuando son un volumen más o menos alto en este video pudimos apreciar de cómo se utilizaban aquellos elementos básicos para utilizar orientación a objetos a nivel de crear una clase e instanciar esa clase para generar objetos es importante entender bien estos conceptos porque son la base para todo lo que sigue después correspondiente a este paradigma de la clase que se utilizaban